Buenas tardes chicos, hoy nos encontramos realizando este vídeo en el cual vamos a mostrar cómo cambiamos la corrida de distribución de esta Toyota Hilux 2.5 que tiene la particularidad que en el motor, este es 2.5 y en el motor 3 litros la distribución es exactamente la misma como podemos ver acá, acá tengo la corrida de reemplazo y en una parte indica que es tanto para los dos motores entienden 2.5 y 3.0 16 válvulas, la diferencia como ustedes sabrán del motor 2.5 a 3.0 en la cilindrada y el 3.0 inclusive trae intercooler, intercooler se lo explico haciendo palabras, es por donde pasa el aire para que se refrigere e ingrese a la mezcla con la temperatura más baja posible por una cuestión de volumen, va a ingresar más aire porque al enfriarse ingresa más volumen de aire y así mejoramos la mezcla. Bueno, ese es un comentario nada más, vamos a dedicarnos particularmente al cambio de esta correa. Yo acá, todavía ni abrí la caja, miren, tengo la correa de reemplazo y como ustedes verán es una correa de pocas dimensiones. Esta correa continental es la original, la que viene provista, ustedes saben que esta es vehículo, esta particularmente es una camioneta de 2010 y todas estas camionetas Toyota de esta época, de esa época, son fabricadas en Brasil, así que todo lo que corresponde al repuesto original es brasilero. Esta es continental, esta es la correa, ahora cuando saquemos el reemplazo, vamos a ver si todavía continúa con la etiqueta, van a ver que la que tiene colocada también es continental. Particularmente antes de comenzar con el desarmado del mismo, tres cosas muy importantes que hay que hacer. Dejar al vehículo en punto muerto, o sea la caja de velocidad en la palanca que nos queda en punto muerto, desconectar la batería y colocarle el freno de mano, cosa de que podamos trabajar sin tener inconveniente. Voy a contar un detalle que es importante para el que lo tenga en conocimiento. Como yo siempre digo, cambiarle a la correa de distribución o correa sincrónica a una camioneta Toyota, debe ser de los vehículos más fáciles y cómodos, ya que normalmente en un vehículo gasolero, hablamos de un vehículo gasolero, la correa de distribución sincroniza el movimiento del cigüeñal, la bomba inyectora y el árbol de levas. Particularmente en este motor, desde el cigüeñal a la bomba inyectora, hay una cadena, y de la bomba inyectora al árbol de levas, que es un árbol de levas y árbol de 16 válvulas, tiene esta correa corta, por eso en dimensión de la correa corta, trabajamos de acá arriba de forma sencilla. No es así, por ejemplo, para hablar de vehículos de las mismas características, no es así en las Ford Ranger, las primeras Ranger, como las primeras Chevrolet Series, venían con una correa de mucha más dimensión, porque cubrían cigüeñal, bomba inyectora y árbol de levas. Más acá en el tiempo, Chevrolet, como Nissan colocó los motores MWM Sprint, que no tienen correa ni cadena de distribución, tienen en la parte posterior del motor una serie de engranajes, o sea, no hay que reemplazar correa, porque todo el comando de distribución es engranajes, y las Ranger más modernas, ya vinieron de nuevo con cadena. Ese es un dato de color como para que lo tengan en cuenta. Para no faltar a la verdad, bueno, como todos saben, yo fui mecánico gran parte de mi vida, hace mucho que no realizo estas actividades, así que hoy puntualmente, en el año 2021, sinceramente, como viene provista la Toyota, no sabía decirlo. Pero esto es un modelo que anda muchísimo en la calle, y en este caso particular, es para que ustedes sepan cómo se cambia la correa de distribución. ¿Estamos? Así que bueno, en el próximo video, yo ya que tengo preparado, vamos a ver cómo sacamos la máscara, que cubre la correa, que está acá, la máscara, y vamos a sacar esta manguera, que es un accesorio que por ahí nos está molestando para poder trabajar cómodamente. Así que bueno chicos, en el próximo video continuaremos ya con la mitad del desarmado, o parte del desarmado, para poder cambiar esta correa, y que comenzaremos con el cambio de la correa. ¡Adiós!